Esta primera gira significa muchos sueños cumplidos, muchas ganas de descubrirme a mi escenario. Yo nunca hice nada tan para... ¿Cuál cámara? ¡Ah, no es para vos! ¡Perdón! Descubrí a sintonía para ser feliz, chico que ama, yo quiero conseguir, vi al frente Gaby, sé, neón, tres, ¡pam! ¡Acción! Quiero pedirle a una estrella que me devuelva... ¡Compí, se vuelve! No existe un sueño que no puedas alcanzar. Recién estoy lista para el shooting del live show y es como se nace. Bueno, eso ha sido un poquito de vinuel, pero si queréis ver más... No pueden perder Vía Live. ¡Un, dos, tres, Vía! ¡Un, dos, tres, Vía!